Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un viernes más a nuestro canal de YouTube para aprender sobre el Dr. Grabovui. Hoy te traigo un vídeo un poquito especial porque te voy por supuesto a hablar de Grabovui pero en unos términos un poco diferentes. Hoy te vengo a hablar de un documento de la CIA, en concreto el documento número CIA RDP96 00728R001700210016-5 cuyo objeto es el análisis y evaluación del proceso Gateway. Gateway significa en este caso, en este contexto, portal interdimensional o portal dimensional. Es un documento de la CIA y es público, está desclasificado. De hecho, el documento, como te digo, que es público, ahora es público porque relata un experimento que se llevó a cabo en el 1983, digo bien, 1983. Lo digo, lo repito porque te va a llamar la atención sobre el tema que están hablando en el 1983, ¿vale? y fue desclasificado 20 años después, en el 2003. Por eso digo, es público y lo puede ver cualquiera. Relata como realmente la materia no existe y como nuestro cerebro crea la realidad en la que vivimos. Es decir, hay un documento de la CIA que es público, que te dice lo que Grabovui nos lleva diciendo desde hace más de 30 años ya que muchas otras filosofías nos han dicho desde hace milenios y que de alguna forma a quienes nos lo hablamos, a quienes lo decimos, a quienes, digamos, potenciamos estas capacidades del ser humano para que creemos la realidad que realmente deseamos crear, se nos trata un poco de como de frikis, de pirados, de locos. Y sin embargo, como digo, está en ese documento que tienes en la descripción del vídeo y en el título de la CIA. No me lo invento, ¿eh? Es público, lo puedes buscar. En este documento nos cuenta de manera científica pero totalmente desligado de la espiritualidad lo que Grabovui nos relata en muchos de sus libros y lo que es la base del PRK1U. Es decir, la base para que el PRK1U actúe de forma poderosa ayudándonos a cambiar la realidad que hemos creado con anterioridad de forma equilibrada o de forma, es decir, que la creemos de forma equilibrada cuando antes la hemos creado de forma desequilibrada. El experimento fue llevado a cabo conjuntamente con el Instituto Monroe utilizando la tecnología que este instituto que yo conozco desde hace bastante tiempo utiliza es la tecnología que se llama Hemisync, que es la sincronización de los dos hemisferios cerebrales. Y descubrieron que la mente humana en su estado normal puede ser comparada con una bombilla que da energía en forma de calor y de luz a la vez, las dos cosas, es decir, calor y luz a la vez, pero de manera, es decir, de una manera caótica. Si no la orientamos correctamente, nuestra mente emite esa energía calorífica, esa energía lumínica de una forma caótica y por lo tanto crea de manera caótica, como a la vista está el mundo que tenemos. Pero si unificamos ambos hemisferios, es lo que viene a decir este experimento, se produce una distribución disciplinada y armoniosa de la luz y ésta se vuelve organizada y entonces crea de manera organizada. No en vano, el Dr. Gravoboy nos indica que la mejor manera de construir nuestra realidad, de utilizar las tecnologías y las secuencias numéricas que él nos da para generar una realidad diferente a través de controles y concentraciones, es entre las 22 y las 23 horas. En este momento, nuestro cerebro, nuestros dos hemisferios cerebrales, se conectan de manera natural y total para hacer esta sincronización que ellos hacían en este experimento con la tecnología del Instituto Monroe, con el Hemisync. Ese Hemisync, esa unión, esa sincronicidad de los dos hemisferios, se da de manera natural en el ser humano entre las 22 y las 23.00 horas de tu país, de tu uso horario, porque tiene que ver con el ritmo circadiano de cada uno de nosotros. Tú duermes a la hora que duermes según tu uso horario, no según el uso horario de Australia, por ejemplo. Digo Australia porque en mi caso es el antagónico, ¿vale? En las investigaciones del Dr. Gravoboy y en su patente del PRK1U, él nos explica cómo el cerebro humano crea una bioseñal que es una especie de rayo lumínico, es decir, lo mismo que hice este experimento, que interactúa en el entorno, en todo el entorno, en toda tu realidad, y en el caso del PRK, interactúa con las ópticas que hay tanto dentro como fuera del aparato y también de los diamantes, que actúan en forma de óptica también, y así estructurar el pensamiento, es decir, dejar que este pensamiento sea un pensamiento caótico, y interactúa con el pensamiento, con la consciencia, y lleva a cabo cambios en la materia. En esta investigación, estos señores del Instituto Monroe junto con la CIA, dicen lo mismo, pero con diferentes palabras. Hablan de que se puede dirigir y controlar dicha luz a un punto concreto, a un punto concreto, algo externo a nosotros, ellos hablan de eso, ¿vale? Y se acelera el proceso de cambio y de creación de ese algo, es decir, tú puedes cambiar, modificar algo materialmente hablando simplemente con el enfoque en eso, a través de esa energía lumínica y calorífica que tus pensamientos producen y que Grabo Boy lo llama bioseñal, que de nuevo te repito, interactúa con el PRK. Las investigaciones que ellos han realizado las basan en una alta vibración de la energía, así como Grabo Boy las basa en una elevación de la consciencia. Al elevar la consciencia estás en un punto elevado, también en una vibración alta, y esta alta vibración es necesaria, es muy básica y necesaria para modificar cualquier realidad externa. Es provocada de alguna forma y multiplicada exponencialmente por el dispositivo PRK1U. De ahí la capacidad de este dispositivo de generar cambios en la realidad mucho más rápido de cuando utilizamos solamente el pensamiento. Por eso nuestra insistencia, tanto de los sublicenciados como del propio doctor Grabo Boy, en que cada vez más y más personas tengan este dispositivo, ya sea a través del alquiler por cuatro años, ya sea a través de la compra, para poder modificar realmente esta realidad a través de los cambios que se deben dar de una forma que ya urge. En otro de los puntos, el experimento habla de cómo la materia realmente no existe. Literalmente dice que la materia es algo engañoso. Utiliza esta palabra, literalmente, ¿vale? Dice, dice, literalmente, abro comillas, en términos estrictos no existe, cierro comillas. Esta es la frase, está en inglés, pero traducida esta es la frase que podemos encontrar en ese documento. Todo es energía que, estructurada e informada, genera una determinada forma concreta. Una mesa, una silla, un cuerpo humano y, repito, la base de la forma creada será diferente dependiendo a la información que esté secuenciada en esa energía, ¿de acuerdo? Es decir, la energía es lo que lo conforma, pero lo que le da forma, lo que decide si es una mesa o es una silla, es la información con la que está estructurada esa materia, esa energía, ¿de acuerdo? Y esto es lo que el doctor Raboboy siempre nos explica y nos enseña en sus enseñanzas, valga la redundancia. Y nos dice que es a través de las secuencias numéricas que esta materia, que esta energía se informa y genera esa forma concreta, ¿de acuerdo? El punto para mí más interesante de toda la investigación es el punto 14 que puedes ver en el documento y que se titula La consciencia de la matrix. Así se titula este punto, este párrafo. Y dice así, te lo voy a leer, ¿vale? Dame un segundo. El universo está compuesto de campos de energía que interactúan. Algunos están parados y otros están en movimiento. Esto es así tanto dentro como fuera de ellos mismos. Un holograma gigante e increíble, de increíble complejidad, de acuerdo con las teorías de Karl Privan, perdón, un neurocientífico de la Universidad de Stanford y David Bohm, un científico físico de la Universidad de Londres. La mente humana es también un holograma, el cual se armoniza y se sintoniza a sí mismo con el holograma universal por medio de intercambio de energía y reduciendo así el significado y logrando al respecto el estado de expansión de conciencia alterada, el cual, como Gateway, usa, es decir, como este proyecto usa, en el proceso. Opera de la siguiente forma. Como energía, pasa a través de varios aspectos del universo holográfico y es percibido por los campos electrostáticos, los cuales comprenden la mente humana. Las imágenes holográficas, siendo transmitidas y proyectadas sobre aquellos cambios electrostáticos de la mente, están percibiendo que, para ser extendidos al campo electrostático, eso es operativo y está operando a la frecuencia y a la amplitud que puede armonizar con y a través de leer la energía que lleva cargada el patrón de onda. Utilizando cambios en la frecuencia y la amplitud del campo electrostático, el cual comprende la mente humana, determina la configuración y por eso el carácter de la energía holográfica de la Matrix, la cual es proyectada por la mente para interceptar el significado directamente desde la Matrix, desde la transmisión holográfica del universo, cuando la imagen holográfica está siendo percibida por la mente. Esta procede a comparar la imagen que recibe consigo misma, es decir, compara la imagen recibida con la parte de su propio holograma, el cual constituye la memoria a través de registrar diferencias en formas geométricas y en frecuencias de energía. La consciencia percibe, como la psicóloga Kate Floyd dijo, contrario a lo que todo el mundo dice, no deberíamos entender que el cerebro es el que produce la consciencia, sino la consciencia que crea la apariencia del cerebro. Es decir, ¿qué nos vienen a decir estos científicos y esta psicóloga en todo este párrafo? Que en realidad nosotros interpretamos la información que recibimos según las propias características internas que nosotros tenemos y la experiencia que nosotros estamos viviendo, que a la vez retroalimenta el universo. Es decir, el universo, el holograma universal, que es el todo, está informando las partes que somos nosotros y proyecta a través de nosotros determinadas partes, diferentes partes unas de otras. Es un transmitir lo que recibes desde un punto de vista diferente, desde diferentes puntos de vista. Es decir, para mí, y digo para mí, ¿vale? Porque es totalmente subjetivo esta opinión y no quiero influenciar a nadie, ¿vale? Porque otra persona, un científico puede tener una visión diferente. Finalmente, este experimento y este punto en concreto, el punto 14, deja de manifiesto dos cosas. Que la materia no existe, por lo tanto, se puede modificar de formas más armoniosas y equilibradas y no seguir creyendo que todo es estático, inamovible y que lo que es es y ya está. Aunque sea materia, ¿vale? Aunque sea esta mesa o este ordenador o lo que sea, ¿no? Yo lo puedo modificar y no voy a seguir creyendo que todo es, como digo, estático, inamovible. Y segundo, y muy importante también, que nuestro cerebro y nuestro organismo entero es el creador a través de la conciencia. Miento, no es el creador, es creado por la conciencia, nuestro cerebro, la materia que crea nuestro cerebro es creado por la conciencia a través del alma como una herramienta para generar esta, como una herramienta transmisora de señales y de información para generar la realidad que estamos viviendo. Como dice Grabovoy, está guiada por nuestra alma, la conciencia guía a nuestra alma y ésta emite señales de luz capaces de modificar nuestro entorno, nuestra realidad y a nivel material, físicamente, podemos modificarlo todo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué podemos hacerlo? ¿Por qué podemos hacer esta modificación? Principalmente porque estamos inmersos en un universo holográfico donde el todo es la suma de las partes y las partes son las réplicas del todo. En realidad, yo no necesito a la CIA para que me confirme esto, desde hace mucho tiempo, tal vez desde que nací, de manera intuitiva y que el doctor Grabovoy nos ha dejado escrito en sus múltiples libros, pero para mí resulta muy gratificante ver que los seguidores de sus enseñanzas, como yo, ni estamos tan locos, ni somos tan frikis, ni somos unos conspiranoicos por creer todo esto. Así que, nada, espero que te haya resultado interesante este vídeo, que sigas aprendiendo mucho con el doctor Grabovoy, que si quieres tener para ti físicamente el PRK1U, que como ves aquí es parte importante para amplificar nuestras señales y modificar la materia, cualquier tipo de materia en nuestro entorno, cualquier tipo de realidad que tenemos, sirve, pues si la quieres comprar, escríbeme a info.cursosgrabovoy.com y si comprarla para ti es algo inviable por tus propias razones, tal vez la puedas alquilar por cuatro años y utilizar también programada para ti y quién sabe manifestar ese capital para invertir en ella que necesitas y tenerla en casa. No solamente para ti, sino porque eso también va a influir en el cambio a nivel de consciencia y a nivel vibracional de todos, del mundo entero. Y ahí, por supuesto, a generar materialmente hablando un mundo diferente, que ya va siendo hora, que ya estamos tardando y que ya empieza a urgir. Porque esto parece, aparentemente, que se nos ha ido de las manos. En fin, sin más, esperando que te haya resultado interesante, escríbeme si quieres saber más sobre el PRK1U y me despido ya hasta la semana que viene y donde te traeré más cosas muy interesantes. Un beso y hasta la próxima. Por cierto, escucha el podcast porque en el podcast tengo una reflexión que hago que va ligada a esto que te acabo de decir, no tanto científicamente, sino un poquito más metafísica y espiritualmente hablando, que creo que te va a resultar muy interesante. Bueno, un beso y nos vemos el día más que viene. ¡Chao!